Vamos ahora a otros temas que tienen que ver con la política nacional, pero en particular con un tema fundamental y muy sensible, que es el tema de la educación. Una vez ratificados los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración sometidos al referéndum el domingo pasado, el presidente Luis Lacalle Pou aseguró que uno de los temas prioritarios para el gobierno será avanzar en la reforma de la educación en lo que le queda de mandato. Y como señal en este sentido, el primer mandatario firmó el lunes pasado una resolución que pone en marcha el mecanismo para que egresados de formación docente puedan recibir un título universitario. Vamos a hablar sobre este tema en particular, pero también sobre los principales aspectos de la reforma educativa que pretende impulsar el gobierno también en el marco de las modificaciones que fueron incorporadas en la Ley de Urgente Consideración que están vigentes hace más de un año. De todos estos temas vamos a hablar en los próximos minutos con el Ministro de Educación y Cultura, Pablo Asilvera, que nos acompañe esta mañana. Bienvenido, Ministro, una vez más. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenido, gracias. Bienvenido. Un gusto estar aquí. Bueno, un placer como siempre que nos acompañe. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, para comenzar la charla, hablando un poco de lo que decía yo en el inicio, luego de lo que fue el resultado del referéndum, donde había 35 artículos vinculados a la educación que estaban a consideración de la ciudadanía para ver si se mantenían o si se derogaban. Se ha destacado por parte del Gobierno la importancia de que se mantengan esos artículos como marco normativo para ir adelante en las reformas que el Poder Ejecutivo quiere implementar en materia educativa. ¿Qué es lo que están planificando o imaginándose para lo que va a ser o lo que se espera sea un debate sobre los principales temas que hay que reformar? Armo la pregunta distinto. ¿Van a plantear un debate político y social para ir a determinadas reformas? ¿O es una cuestión que el Gobierno va a determinar y después se va a mandar al Parlamento? Ese debate ya existe hace más de dos años. Ese debate empezó en la campaña electoral cuando defendíamos quienes hoy somos gobierno y quienes hoy son oposición, puntos de vista diferentes acerca de lo que había que hacer en la educación. Ese debate se avivó más a partir de que en enero de 2020 nosotros presentamos el texto de la ley de urgente consideración. ¿Se acuerda que la ley de urgente consideración solo podía entrar al Parlamento después de que asumiera el Gobierno en marzo porque las leyes de urgente consideración son lo que técnicamente se llama de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Es decir, solo puede presentarlo el Parlamento del Poder Ejecutivo. No lo puede presentar una bancada ni un legislador. Quiere decir que el proyecto de ley recién podía entrar en marzo, pero nosotros en enero dimos a conocer el articulado justamente para favorecer el debate. Y entre enero y abril, cuando finalmente la ley entró al Parlamento, el proyecto de ley entró al Parlamento, hubo muchísimo debate público sobre un articulado que ya se conocía. Y luego hubo todo el debate que se dio durante el trámite parlamentario de la LUC. Y luego hubo todo el debate que se dio durante el proceso de recolección de firmas y luego durante la campaña previa al referéndum. De modo que hace dos años que venimos debatiendo y no es la primera vez que me hablan de esto que va a empezar un debate, pero si no hacemos más que debatir de esto... Pero lo que pasa es que esos debates que usted menciona son en particular sobre estos artículos de la ley o sobre las modificaciones que se dieron, sobre todo, en el tema de la gobernanza educativa. Pero después, ¿cuáles son las reformas fundamentales? Más allá de esto que decíamos solamente de los títulos universitarios y demás, pero también el tema de cuáles son los aspectos estructurales de la educación que se quieren cambiar y si para eso va a haber una discusión más amplia. Esa es una muy buena pregunta porque a veces se pierde la visión de conjunto y yo creo que es importante tenerla. La reforma, que nosotros preferimos hablar de un proceso de transformación educativa, a mí no me gusta la palabra reforma porque tiene como una cosa conservadora. Una vez que la hice ya está todo hecho. Y en realidad nunca es así. Porque uno nunca hace las cosas suficientemente bien, porque el contexto cambia, porque la realidad cambia. Entonces lo que hace falta son procesos de transformación. Este proceso de transformación tiene varias patas. Uno es el que tú nombrabas, la gobernanza, que básicamente quedó saldado con la confirmación de la LUC, que implica cambios enormes. Por ejemplo, definitivamente dejaron de existir el Consejo de Educación Primaria, el Consejo de Educación Secundaria, el Consejo de Educación Técnico Profesional, entre muchas otras cosas. Luego hay, al menos, otras dos patas muy importantes de la reforma, o del proceso de transformación, que el ámbito en el que se desarrollan es ANEP, porque está dentro de sus cometidos. Uno es el cambio curricular. Tenemos que conversar y tomar decisiones acerca de qué es lo que vamos a intentar que aprendan los alumnos, cómo se van a organizar los planes y programas, cómo vamos a conseguir que lo que pensamos que es importante que los alumnos aprendan tenga que ver con sus expectativas, con sus intereses, para poder hacer ese enganche tan importante para que se generan aprendizajes con sentido. Una de las razones, está súper estudiado, por la que tenemos una pérdida horrible de alumnos en secundaria, es que los alumnos dicen, no sé para qué me enseñan esto, no sé para qué me sirve. Entonces, bueno, hay todo un trabajo muy delicado y muy importante de rediseño curricular, además haciéndolo con una visión sistémica, que vaya desde la educación inicial hasta la salida del bachillerato. En eso se está trabajando. La persona que lidera un poco esa labor es Adriana Aristimuño, que es una de las personas que más sabe de educación en Uruguay y que más experiencia tiene en esta materia. Esto fue la semana pasada. Y como parte de ese proceso está prevista toda una serie de instancias de consulta, de diálogo, de debate. Entonces, primer paquete de gobernanza, segundo paquete, cambio curricular. Tercer paquete, que también cae, digamos, en la cancha de ANEP, es el cambio del modelo de funcionamiento de nuestros centros educativos, donde hay mucho para mejorar, porque uno puede tener muy buenos planes, muy buenos programas, pero si nuestros centros educativos funcionan de un modo que tienden a expulsar alumnos en lugar de mantenerlos, por ejemplo, bueno, esos planes y esos programas pueden tener un efecto bastante limitado. Ahí la punta de lanza son los centros María Espínola. Todo un modelo diferente de hacer funcionar los centros educativos, que incluyen, por ejemplo, eso ya está pasando, que los docentes eligen horas durante tres años, superando ese problema de que hemos hablado hasta el cansancio, y que efectivamente es un problema, que es que es malo para los estudiantes que los docentes elijan todos los años. Entre otras cosas porque dificulta mucho el crear vínculo. O sea, el mensaje que reciben los alumnos es, el docente no lo dice así, pero son las reglas. Yo este año soy tu docente de geografía, pero quién sabe si el año que viene estoy acá o no estoy acá. Hay muchos estudios que dicen que la estabilidad de los planteles docentes es muy esencial para que se cree vínculo, para que se cree comunidad educativa, para que se cree involucramiento entre las partes. Entonces, los María Espínola, que empezaron una cantidad relativamente reducida, que ya se han ampliado y que el proyecto es seguir ampliándolos. ¿Cuántos hay en este momento? Y en este momento son una treintena, más o menos. La idea es que esa sea la punta de lanza de un nuevo modelo de gestión, de funcionamiento de los centros educativos. Y la cuarta gran avenida, estas avenidas no agotan todo lo que estamos haciendo, pero estoy hablando de las cosas más relevantes. La cuarta avenida, que es un trabajo conjunto entre ANEP y el Ministerio de Educación y Cultura, es el cambio de la formación docente y el poder llegar a algo que es un viejo anhelo. Un viejo anhelo de los docentes y una vieja necesidad del país, que es finalmente tener una formación docente de carácter universitario. Usted decía, justamente la semana pasada, cuando se planteaban algunos de los lineamientos en los que estaban trabajando vinculados a la formación docente, que está comprobado técnicamente a nivel internacional que la calidad de los docentes es uno de los factores individuales que más impacto tiene en la calidad educativa. En el diagnóstico del punto de partida, ¿cómo estamos en la calidad docente hoy en día? El mundo docente es, en primer lugar, quiero decirlo, tenemos docentes muy comprometidos con su tarea, con muchas ganas de hacer bien las cosas, que se esfuerzan muchísimo, que trabajan muchísimo. Una prueba de eso fue lo que pasó en la pandemia. Cuando de golpe se cerraron las escuelas y los liceos, ahí estaban los instrumentos de Saibal, pero los instrumentos de Saibal eran muy poco usados antes de la pandemia. Eran muy buenos, pero eran muy poco usados. Y el número de usuarios de los instrumentos de Saibal, en el momento más duro de la pandemia, se multiplicó por 11. Eso fue posible porque hubo una responsabilidad enorme de los docentes y un sacrificio enorme de los docentes de poderse aprender por las de ellos. Hubo mesas de apoyo, hubo una serie de cosas, pero hubo un esfuerzo personal enorme de muchísimos docentes para familiarizarse con instrumentos con los que no tenían tanta familiaridad hasta ese momento, para poder seguir estando en contacto con sus alumnos y para poder seguir generando aprendizajes. Y ya tenemos varios estudios que muestran que Uruguay es los países que anduvo mejor en términos de amortiguar la pérdida de aprendizajes. Pero creo que eso prueba que tenemos docentes súper valiosos, súper comprometidos, que trabajan mucho con ganas de hacer bien las cosas y son un componente esencial y un protagonista esencial de cualquier cambio. También tenemos necesidades de actualizar la formación docente y de alinearla con lo que son las prácticas de formación docente hoy en los países más exitosos en términos educativos. Lo que nos ha pasado no es responsabilidad de los docentes, es que el diseño de nuestras carreras de formación docente ha quedado un poco desfasada de lo que son las tendencias más contemporáneas. Por poner un ejemplo, hay una tendencia internacional que en Uruguay hemos incorporado y que está muy bien, que consiste en reducir el peso de la educación especial e incluir alumnos con capacidades diferentes o con dificultades de aprendizaje en escuelas comunes. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno en términos de inclusión, eso es muy bueno para los alumnos, eso es muy bueno para el resto de los alumnos que tienen la experiencia de la diversidad y de aprender a intercambiar y convivir con chicos que tienen necesidades que no son las de ellos. Ahora, para eso hay que darle a nuestros docentes un equipamiento mínimo, porque no es lo mismo funcionar con un grupo de alumnos como eran los de antes, donde no estaban los alumnos que iban a la educación especial, porque justamente iban a escuelas especiales, a estos grupos diversos e inclusivos. Es un reclamo muy permanente de alumnos de a veces me encuentro con cierta situación, un alumno con ciertas características se descompensa en clase, yo no sé qué hacer, no tengo los elementos básicos para manejar esa situación. Bueno, lo que ha pasado en el mundo, al mismo tiempo que hemos ido, ha ido el mundo en la dirección de una educación más inclusiva, lo que ha pasado es que en la formación docente se han incorporado componentes de formación para que los docentes estén razonablemente equipados para trabajar en grupos con estas nuevas características. Bueno, en Uruguay estamos muy atrasados en eso. Y una de las cosas que tenemos que hacer es incluir la idea de las habilidades inclusivas en la formación de nuestros docentes y hacerlos de una manera más sistemática, más actualizada de lo que se ha hecho hasta ahora. Tenemos necesidades de actualizar la formación docente. Y después tenemos ese desfasaje. Miren, si ustedes miran los sistemas educativos maduros en el mundo, lo normal es que la formación docente tenga carácter universitario. El título de maestro es un título de carácter universitario. El título de profesor de liceo es un título de carácter universitario. Eso tiene un montón de consecuencias positivas. Desde consecuencias en términos de prestigio social de la profesión, y todo el tiempo estamos hablando, desde hace años, que tenemos que dignificar la profesión docente, y es verdad, pero sin embargo no hemos hasta ahora dado este paso. Un componente de dignificación que tuvo que ver con lo salarial, ¿no? Es otro componente, por supuesto. Me estoy refiriendo a lo que falta. Y después está el problema de que con frecuencia para nuestros docentes es difícil seguir estudiando y hacer posgrados universitarios, sobre todo fuera del país. Acá en el país hay algunas opciones. En países que conocen Uruguay, en la región se les reconoce a veces los títulos, pero yo me voy a Noruega a tratar de hacer una maestría en educación y lo primero que me van a preguntar, como preguntan en cualquier universidad del mundo, cuando uno quiere hacer un programa de posgrado, es cuál es su diploma universitario. Título terciario, claro. Pero universitario, no sólo terciario. Claro, y no se reconoce el maestro o profesor en esos países. Entonces estamos perjudicando a la gente que quiere seguir. ¿Y cómo se va a dar ese proceso, ministro? Bueno, ese es un punto muy interesante y por eso yo decía, esto exige una coordinación muy estrecha entre ANEP y el Ministerio de Educación y Cultura. ¿Por qué? Porque en el ordenamiento institucional que nosotros tenemos, el órgano responsable de la formación docente y de otorgar o habilitar títulos que habilitan para el ejercicio de la formación docente es ANEP. Eso está en la Constitución y eso nadie lo pone en cuestión y este gobierno lo respeta escrupulosamente. Pero ANEP no puede dar títulos universitarios porque no está en sus cometidos. Ahí hay una cosa importante que entender que es una diferencia entre el derecho privado y el derecho público. En el derecho privado todos nosotros podemos hacer todo lo que queramos excepto aquello que la ley nos prohíbe. En cambio, en el derecho público los organismos sólo pueden hacer aquellas cosas que quedaron establecidas como cometidos específicos en sus leyes de fundación y no pueden hacer nada más. Que es un principio razonable porque si no terminaría ANEP buscando petróleo o ANCAP emitiendo moneda o cosas por el estilo. Bueno, hay un principio básico que es los órganos se crean para cumplir ciertas funciones y pueden cumplir esas funciones que están establecidas y ninguna otra. Bueno, entre los cometidos de ANEP no está emitir títulos universitarios. No puede hacerlo. Eso es parte de lo que nos ha frenado todos estos años. Quien sí puede reconocer títulos universitarios emitidos por otros organismos y por otras instituciones es el Ministerio de Educación y Cultura que de hecho lo viene haciendo hace muchos años. Por supuesto lo hace con las instituciones privadas universitarias, pero lo hace, por ejemplo, con la formación militar y policial. En Uruguay hay algunos muy buenos programas de formación de posgrado en el ámbito militar. Por ejemplo, por decir algo, una maestría en logística que es muy buena que se hace en el CALEN que depende del Ministerio de Defensa. Por la misma razón de ANEP, porque no están sus cometidos, el Ministerio de Defensa no puede dar títulos universitarios. Desde hace muchos años lo que pasa es que el CALEN emite el título y el Ministerio de Educación y Cultura le reconoce a ese título, cumplidas ciertas condiciones, carácter de maestría universitaria. De hecho, eso se hizo muchos años sobre la base de decretos y en el último gobierno de Frente Amplio se aprobó una ley de formación militar y policial que le da rango de ley a este funcionamiento, le da un sustento legal a este funcionamiento. Bueno, nosotros vamos por este camino. O sea que el Ministerio de Educación y Cultura va a ser el que emita esos títulos universitarios. ANEP va a seguir emitiendo, como siempre, los títulos de maestro, de profesor de ISEO, de profesor de Educación Técnica. Y ese es el título habilitante para el ejercicio profesional. Por ejemplo, por ley no se puede dar clases en primaria, no puede ser maestro en primaria sin título. En secundaria es diferente, pero en primaria no se puede. Bueno, el único título que va a seguir habilitando para ser maestro y para trabajar como maestro es el que da ANEP o el que ANEP reconoce por la vida un mecanismo de habilitación que existe para algunas instituciones privadas de hace muchos años. Y luego, a ese mismo título emitido por ANEP, el Ministerio de Educación y Cultura le va a reconocer carácter de licenciatura en pedagogía. Por supuesto, cumplidas ciertas condiciones. Entonces, lo que hemos venido haciendo en todo este tiempo, porque no es que esto empezó el lunes después del referéndum, lo que hemos venido haciendo en todo este tiempo es definir las condiciones que una carrera va a tener que cumplir para que efectivamente esté en condiciones de recibir el reconocimiento universitario. Eso lo hemos hecho conversando mucho con las autoridades de ANEP. Porque acá hay una cosa que nosotros estamos tratando de romper y que nos parece esencial. Existe el régimen de autonomía de ANEP y está en la Constitución y todos tenemos que respetarlo. Pero durante mucho tiempo se interpretó como que respetar la autonomía significa que no se puede conversar o que no se puede coordinar. Por parte del MEC, dice usted. Por ejemplo, entre ANEP y el MEC. Porque una de las críticas y cuestionamientos en medio de la campaña por el referéndum era que el MEC, con estos artículos de la LUC, pasaba a ser un ministerio mucho más político y le quitaba autonomía a la ANEP, sobre todo por el tema de la gobernanza, por el tema de la eliminación de los consejos desconcentrados, pasando a ser con direcciones unipersonales y con una integración en el Codicen. Estamos mezclando cosas. El tema de ese cambio de la gobernanza... No, no, está bien. No tiene nada que ver con el Ministerio de Educación y Cultura. Eso es un cambio interno de ANEP y que lo que busca es mayor agilidad en los procesos de decisión y mayor... Tiene directores designados por el Poder Ejecutivo. Pero eso fue siempre... No, convenia... Está bien, tiene que intervenia del Senado, pero designados la mayoría por el Poder Ejecutivo. El Codicen no cambió. El Codicen sigue funcionando como funcionaba antes. El Codicen tiene tres y dos. Claro, tres a propuesta del Poder Ejecutivo, convenia del Senado con una mayoría especial que obliga a negociar. Sí, sí. Y dos elegidos por los docentes. Eso no cambió. Pero sí los directores de los consejos, eso sí. Lo que pasó es que había una cosa muy rara y es que teníamos como dos niveles de órganos colegiados. Que eso no es lo normal en los entes autónomos. Es como si ANCAP tuviera el directorio y después tuviera un directorio para combustibles y otro directorio para Portland. No funcionan así los entes autónomos. Y el resultado de eso era una ida y vuelta que tenía dos efectos. Demoraba enormemente los procesos de decisión y diluía las responsabilidades. Fíjense, durante los 15 años de gobierno de Frente Amplio se habló mucho, con razón, del tema de cambiar el sistema de elección de horas en la educación media. No se pudo cambiar nada. Cumplieron, pasaron los 15 años y no hubo un solo cambio. Y cuando uno mira la prensa de la época o habla con los protagonistas, el Codicen le echa la culpa al Consejo de Secundaria, la exdirectora del Consejo de Secundaria le echa la culpa a los demás miembros del Consejo de Secundaria. Y al final, nadie es responsable. Acá lo que se hace, se mantiene el Codicen, porque hay otra cosa, disculpame Leo, que es importante entender. El ente autónomo es ANEP. No hay después un ente autónomo que sea primaria y otro que sea secundaria. No es así. Hay un solo ente autónomo que es ANEP. Como en UTE, hay un ente autónomo que es UTE y después tendrá generación, distribución, pero no son empresas públicas diferentes. Ese ente autónomo tiene un directorio, que es lo que llamamos Codicen, que es la sigla del Consejo Directivo Central de ANEP. A veces la gente se confunde y cree que ANEP... Es lo mismo. Es lo mismo. Bien. Todo eso se mantiene. El ente autónomo se mantiene y el directorio del ente autónomo se mantiene. Lo que se hace es modificar el funcionamiento de ahí para abajo. Ahora, en todo eso el Ministerio de Educación y Cultura no tiene nada que ver. Es una cuestión exclusivamente de ANEP. Pero los directores de esos consejos que antes eran colegiados, la directora de secundaria, la directora de primaria, que ya no hay participación docente como había antes, sino que son directores, son direcciones unipersonales, responden al... Porque yo soy demócrata y republicano. Y yo creo que a los órganos de gobierno y a los órganos que ejecutan políticas públicas los tienen que gobernar los representantes y los ciudadanos. El otro es un camino muy peligroso. Si vamos a dejar que los docentes manejen los órganos de educación, vamos a dejar que los militares manejen el Ministerio de Defensa y que los policías manejen el Ministerio del Interior. Creo que son cosas distintas. ¿Por qué? Y bueno, porque estamos hablando de dos ministerios, o sea, de tres ministerios muy diferentes en los que las competencias son distintas de los profesionales que trabajan así. Todos los ministerios tienen competencias. Otra cosa es la educación, otra cosa es la seguridad pública, la defensa del Estado. Pero los que tienen el conocimiento técnico de la defensa son los militares, y los que tienen el conocimiento técnico de la seguridad interior son los policías. Lo que no quita, que todos pensamos que no son ellos los que tienen que mandar. Tienen que mandar los representantes. Usted dice que antes mandaban los docentes. No, no, lo que digo frente a que tú ves como un problema... Yo te lo entiendo de algo que decían en la campaña, no es una opinión personal. Efectivamente. Esto es una discusión que hubo y que se mantiene, de hecho. Ahí hay, es verdad, un choque entre dos visiones. Un choque más republicano y democrático que es el nuestro, que dice, en una democracia mandan los representantes los ciudadanos, y una visión más corporativa que quiere trasladar cuotas de poder grandes a corporaciones. Entonces, el pueblo apoyó la opción más democrática y más republicana y con toda legitimidad hemos avanzado en esa... Le quiero cambiar de tema. Dijo al pasar, dijo, para ser maestro hay que tener un título de la ANEP, no es así en secundaria, quedó como al pasar, pero para muchos hay un problema grave ahí en el sentido de que muchos grupos de secundaria están a cargo de gente que no tiene título, e incluso la reglamentación vigente, si no me equivoco, permite que gente con muy pocos estudios y apenas terminado primer año pueda elegir horas y tiene incluso prerrogativas de poder elegir antes que gente que de repente no es docente, pero sí es ingeniero o tiene un título universitario que le daría más conocimiento sobre el área. Todo ese mecanismo, por supuesto que también hay un problema que faltan docentes en algunas materias, con lo cual si uno se ciñera estrictamente a sólidos, gente recibida... Se da un montón de grupos sin docentes. Bueno, entonces ahí tenemos un problema que no es de fácil solución, pero para muchos está ahí una de las causas de la deserción, la mala calidad, a su vez está el problema que faltan docentes. ¿Cómo se va a operar sobre ese? Ese es un ejemplo perfecto de por qué tenemos que cambiar y mejorar la formación docente. Es efectivamente como decís, hay un déficit de docentes titulados, por eso no se da el paso que se iba en primaria, porque si no sería un desastre, quedarían un montón de grupos sin docentes. Pero ese déficit es fabricado por el propio funcionamiento del sistema. Fíjense qué es lo que pasa con mucha frecuencia. Un muchacho entra en el IPA, aprueba primer año, aprueba segundo año y empieza a tomar horas. Puede tomar horas. El sistema no lo estimula a seguir estudiando porque puede perfectamente seguir tomando horas y avanzando en su vida como docente sin haberse titulado. Entonces es un momento, muchas veces sin ni siquiera haberlo decidido de una manera planificada, que está dando tantas horas de clase que ya no tiene tiempo para estudiar y empieza a dar exámenes cada vez más espaciados y el día que no se dio cuenta, dejó de estudiar. Bueno, eso es parte de lo que nosotros queremos cambiar. Por ejemplo, una parte esencial del sistema que estamos impulsando es que va a haber un sistema de becas y de becas sustanciosas para estudiantes de tercer y cuarto año de formación docente. Para decirle, no te pongas a trabajar por necesidades económicas. ¿De becas de cuánto estamos hablando? Porque para evitar que trabajen tiene que ser un montón que se lo permita. Estamos hablando de becas que tenemos que... Va a haber que ajustar un poquito respecto de la demanda que finalmente tengamos, pero estamos hablando de becas de unos 400 dólares por mes. Muy por encima de cualquier beca que haya recibido nunca ningún estudiante de formación docente. Y el mensaje es ese, es no te apures a empezar a trabajar. Nosotros te apoyamos. Seguí estudiando y seguí estudiando hasta titularte. Entonces, justamente, esa clase de problemas no se solucionan haciendo cambios organizativos en secundaria. Se solucionan haciendo cambios profundos en la formación docente y por eso queremos ir en esa dirección. ¿Eso cuándo empezaría a funcionar? El año que viene. Bien. Quería consultarle en corto a los plazos porque los planes hay que hacerlos con plazos. Al gobierno le quedan tres años a este gobierno puntual. ¿Podemos decir que antes de que termine el periodo esto de las becas, bueno, ya lo acabo de contestar, el tema de la titulación y los cambios en la currícula ¿van a estar implementados? Sí, te voy a contestar lo primero porque muchos docentes y estudiantes de formación docente nos están preguntando eso. Y es importante, porque acá es importante no ser injusto y no dejar a nadie afuera. La situación más normal es los que van a empezar formación docente el año que viene, en marzo del 23, ya van a estar en carreras que ya van a haber tenido el reconocimiento por parte del MEC o van a estar en proceso de reconocimiento y por lo tanto van a hacer toda una carrera en las nuevas condiciones y cuando se reciban, cuatro años después, van a tener un título que les va a permitir acceder al reconocimiento universitario. Claro, eso es injusto con los estudiantes de formación docente de hoy. Entonces nosotros a las instituciones que presenten carreras les vamos a pedir, muy bien, dame tu plan a cuatro años para los que empiezan en el 23. Pero dame un plan a un año para los que van a empezar cuarto en el 23. Para que también se hagan con título de licenciado. Y dame un plan a dos años para los que empiezan tercero en el 23. Y dame un plan a tres años para los que empiecen segundo en el 23. Y no solo eso, además tenemos planes para que docentes ya titulados puedan también, recorriendo ciertos caminos, obtener el reconocimiento universitario del título que ya tuvieron. Que también hay antecedentes sobre esto en el país. Por ejemplo, es algo que hace años pasó con los psicólogos. Hubo una época en que había muchos psicólogos trabajando bien y gente sólida, pero que tenía títulos que no tenían valor universitario y se hizo todo un procedimiento para que se pudiera hacer. Entonces, no queremos dejar a nadie afuera. Queremos que todo el mundo tenga una oportunidad. ¿Qué significa esto? Que en realidad a fines del año 2023 ya van a existir egresados que habiendo hecho ese último año especial con título puedan acceder a un título con reconocimiento universitario. Y lo mismo en el 2024. Y de hecho, tenemos algunos trayectos pensados para que antes pueda haber docentes que obtengan eso. El ejemplo típico es esto. Nosotros tenemos una cantidad importante de docentes que tienen un título de maestro o de profesor de educación secundaria que no tiene valor universitario. Pero esos docentes hicieron maestrías universitarias en educación y algunos se hicieron doctorados universitarios. ¿Por qué? Bueno, porque se pueden hacer acá. Existe un convenio, por ejemplo, entre el IPES que es un organismo de ANEP y la Universidad de la República que permite hacerlo o porque lo hicieron en lugares, en instituciones privadas del Uruguay o en algunos países donde se les admitían esos títulos. Esas personas tienen maestrías y hasta doctorados universitarios en educación ya mostraron que tienen nivel universitario. Que les vamos a poner una prueba para que muestren que el título de maestro original que tiene también tiene. Entonces vamos a hacer un sistema ahí de reconocimiento automático. Si tú me traes tu título de maestría en educación o tu título de doctorado en educación con valor universitario, nosotros te vamos a dar el reconocimiento universitario de tu título de grado porque ya demostraste que sos universitario. Este proceso de reconocimiento que están coordinando entre el MEC y la ANEP implica determinadas características para los cursos de formación docente a partir de ahora. Yo veía en la diaria por ejemplo que a nivel de horas docentes se va a requerir que tengan un 75% de las horas de clase a cargo de profesores que tengan una licenciatura, un 50% que tengan maestría, 20% doctorado, 10% que integren el Sistema Nacional de Investigadores. Eso es así. Sí, hay varios paquetes de condiciones. Uno de esos paquetes tiene que ver con lo que tú decís que es la conformación del cuerpo docente porque acá no se trata de regalar papeles que digan que... Que no sea el cambio de chapa como se llegó a decir. Acá se trata de vivir una experiencia universitaria. Mi pregunta apuntaba a, por ejemplo, si en este componente existen los docentes de los docentes con la formación necesaria para que las distintas los distintos cursos o las distintas carreras puedan cumplir con estos requisitos. Existen, no todos los tienen porque recordemos que esto lo queremos hacer con los centros de formación docente de todo el país. Entonces, el Ministerio de Educación tiene otro programa por el cual vamos a asistir económicamente a instituciones a las que no le dan esos números. Y además, en una cosa que es muy innovadora, estamos aceptando que un porcentaje alto de los cursos puedan tomarse a distancia. Entonces, de pronto, un centro de formación magisterial del interior del país que mira esa lista y dice yo no llego a los números, va a poder conectarse a distancia con otra institución de formación docente o con una universidad que va a dar un curso para varias instituciones y los alumnos de ese instituto magisterial van a poder tomarlos a distancia. Entonces, hay dinero. Esto, además, no quiero aburrirlos con cosas muy técnicas, pero esto nosotros lo venimos planificando con cuidado hace años y un paso importante de esa planificación fue la ley de presupuesto de 2020 donde nosotros reservamos millones de dólares para apoyar este proceso. Entonces, tenemos recursos, por ejemplo, para asistir a instituciones de formación docente del interior que no tengan buena conectividad o que no tengan buena tecnología para que puedan quedar en condiciones de conectarse con cursos a distancia. Vamos a asistirlos para que puedan pagarle a docentes que estén en otro lugar o que sean docentes que estén en el mismo departamento, por ejemplo, docentes que estén en una regional de la Universidad de la República en el mismo departamento para que puedan contratarlos para que les den cursos y ahí van a poder cumplir esos requisitos de titulación. Vamos a pagar planes de movilidad de docentes y de estudiantes para que haya docentes que puedan ir a impartir cursos en distintas partes del país no a costo de las instituciones sino a costo del Ministerio de Educación y para que estudiantes de distintos centros de formación docente puedan trasladarse dentro de su departamento fuera de departamento a la capital para tomar cursos presenciales con docentes que van a tener esos perfiles que estamos reclamando. Perdón, ¿todo eso es el año que viene? Todo eso empieza el año que viene. Bien, dale. Bien, Chiquitita, antes de terminar sabemos que los números de egreso de secundaria son muy bajos vienen siendo muy bajos en los últimos años. ¿Cuál es el número al que ustedes aspiran y creen que van a poder llegar? Bueno, nosotros sacamos un documento que también es una innovación instalada por la LUC. Los uruguayos tenemos un déficit de discusión ciudadana de política educativa. No estamos acostumbrados a hacerlo. El tema educativo fue un tema que siempre quedó muy encerrado en las instituciones que tienen que ver con la educación y cuando uno compara con otros países en el Parlamento, en el debate político, en la actividad periodística, se habla menos de educación de lo que se habla en otras partes. Por poner un ejemplo, se va a elegir un nuevo ministro de Economía y enseguida empiezan las discusiones, las preguntas de los periodistas acerca de qué política económica va a impulsar. ¿Qué va a hacer con el déficit fiscal? ¿Qué va a hacer con la inflación? ¿Qué va a hacer con el gasto público? Históricamente cuando se designan autoridades para la educación, por ejemplo, los miembros del Codicen, la pregunta es ¿quiénes son los nombres? Y hay mucha menos tradición de decirle bueno, y si usted presidente del Codicen, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son sus grandes líneas estratégicas? Los uruguayos todavía tenemos que aprender a eso, esas cosas se aprenden. Los uruguayos teníamos un déficit de discusión económica hace 30 años, ni los legisladores sabían mucho de qué era el déficit fiscal o qué era la inflación. Hemos mejorado muchísimo en eso en materia económica. tenemos que hacer lo mismo en educación. Bueno, uno de los cambios que hizo la LUC es obligar a cada gobierno que se instala a presentar un plan de política educativa nacional que lo coordina el Ministerio de Educación y Cultura. Pero coordinar significa que no lo impone, que surge de un trabajo de diálogo y de coordinación con ANEP, con INAU, con INEFOB, con CEIBAL, con el Instituto Nacional de Educación Educativa, con todos los que tienen que ver con educación y en conjunto decir vamos para ahí. Ese plan nosotros lo difundimos el año pasado, tiene 5 grandes líneas estratégicas, tiene objetivos y tiene indicadores de logro. Esa cifra y muchas otras están ahí. Bueno, nosotros no nos vamos, que es peligroso, ¿no? Porque si no llegamos ustedes nos van a poder decir ustedes prometieron llegar a esta cifra y no llegaron. Pero ¿sabes qué? Está bien ese riesgo. ¿Y cuál es esa cifra? Ahora, si me lo preguntás de memoria, esa cifra exacta no te la puedo decir. Pero el plan está colgado en la web y estamos, de hecho, tuvimos mucha demanda de ese documento y ahora estamos imprimiendo una cantidad de ejemplares entre otras cosas para repartírselos a todo el periodismo. Porque queremos que nos exijan. Porque queremos rendir cuentas. Y capaz que en algunos de esos indicadores de logros que pusimos al final del quinquenio no llegamos. Pero en el esfuerzo por tratar de llegar vamos a haber llegado más lejos que si no hubiera habido ninguna exigencia. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Un placer. Gracias a ustedes como siempre por darle tiempo a la educación. Esto es parte de lo que tenemos que hacer para que el tema esté más presente. Totalmente. Gracias por acompañarnos. Buena jornada. Hacemos la primera pausa, amigos, en Desayunos Informales. Enseguida venimos en mucho más para compartir. No se vayan.